Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. ESPN Más transmitirá en exclusiva la USL One. Llega Media Pro a Canadá con contenido exclusivo. Franklin, pelota oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Patriotas a la Conquista de China. Suma LNBP, una franquicia más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. La cadena estadounidense ESPN, a través de su OTT ESPN Más, transmitirá a partir de este 2019 toda la temporada en exclusiva de la United Soccer League One. El torneo que arranca el 29 de marzo y termina en octubre, será exclusivo de ESPN Más y se suma al contenido que ya tenía con la transmisión de la USL Championship para sumar un total de 700 juegos, lo que habla del poder de esta renovada liga en Estados Unidos. Además de los juegos de la USL, ESPN Más ya tenía un acuerdo con la MLS, por lo que con este nuevo trato, puede decir que tienen su programación al fútbol de Estados Unidos en sus tres niveles reconocidos. La empresa española de telecomunicaciones, MediaPro, sigue expandiendo su presencia en el mundo y ahora será Canadá el siguiente país en el que tendrá exposición. La compañía cerró un acuerdo para adquirir los derechos de diferentes propiedades del fútbol canadiense a través de contenido on demand, MediaPro será la encargada de producir diferentes contenidos gracias al acuerdo logrado por 10 años con la empresa Canadian Soccer Business, la cual es la encargada de comercializar diferentes propiedades del fútbol de Canadá, como la Canadian Premier League, torneo que arrancará por primera vez el próximo mes de abril con la presencia de 13 equipos. Además, tendrá los derechos de transmisión de las selecciones mayores de Canadá, tanto varoniles como femeniles. La empresa estadounidense Franklin Sports firmó un convenio por dos años para ser la pelota oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. A partir del próximo mes de abril, cuando arranque el torneo, Franklin suministrará a la liga la que será la pelota oficial, tanto para juegos como para entrenamientos. Con este acuerdo, la compañía norteamericana tendrá presencia en las dos ligas más importantes de béisbol en México, pues además de la LMB, la Liga Mexicana del Pacífico ya era su socia. Si bien la NFL podría no gozar de la popularidad de otros deportes en China, los patriotas de Nueva Inglaterra están encabezando la lista de equipos de fútbol americano con más audiencia en el gigante asiático. De acuerdo a la consultora china Mailman, en el último año el canal oficial de los patriotas en la red social china Weibo ha crecido de 100.000 seguidores a más de 500.000. Los acereros de Pittsburgh le siguen con 271.000 usuarios. Según esta investigación, la presencia de los Patriots en las redes sociales en China está creciendo más rápido que la de muchos clubes de fútbol europeos, como el Manchester United o incluso el FC Barcelona. La Liga Nacional de Básquetbol Profesional sumó un equipo más a su competencia, pues los astros de Jalisco se convirtieron en la franquicia número 15 del torneo. El presidente del organismo, Sergio Gannem, se congratuló de sumar a una ciudad como Guadalajara al torneo más importante de básquetbol en México, pues considera que es una plaza que le aportará valor a la Liga. Detrás del proyecto de los astros está el presidente de los charros de Jalisco, Salvador Girarte, así como el presidente de Grupo Valúe, Carlos Bremer, promotor activo del deporte en México. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.